Expertos de la Secretaría de Salud de Zacatecas recuerdan a la ciudadanía que tener una buena hidratación es indispensable durante todo el año, pero principalmente con el aumento de las temperaturas ya que se presenta mayor sudoración. Los especialistas aseguran que el cuerpo necesita agua para sobrevivir y funcionar correctamente. Ningún otro nutriente es tan esencial o necesario en cantidades tan elevadas. El agua constituye entre el 50 y 80% del peso corporal, según variables como la edad o el sexo. Es decir, un hombre de 70 kilogramos de peso contendría alrededor de 42 litros de agua en su organismo. El agua natural o agua simple es la bebida recomendable para el consumo cotidiano. Sin embargo, México se encuentra entre los países con los consumos más altos de bebidas azucaradas, con aproximadamente 163 litros al año por persona. En este país, solo 8 de cada 10 niñas, niños, adolescentes y adultos consumen agua natural, es decir, una o dos de cada 10 personas no consume agua natural diariamente, lo cual representa un serio riesgo para la salud. Es sumamente importante tomar agua simple, ya que por cada vaso de bebida azucarada consumido al día, la probabilidad de que un niño o niña presente obesidad aumenta en un 60%. Además, disminuir el consumo de bebidas azucaradas reduce el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y caries dentales. El consumo de bebidas con endulcorantes no calóricos, como los refrescos denominados light o sin azúcar, también representan a la larga un daño a la salud, en particular a la flora intestinal. Además, aumentan el riesgo de obesidad. ¡Gracias!